Crecer, evolucionar o madurar. Una etapa que es importante para cualquier ser humano. Dentro del ciclo vital se conoce que las personas cuentan con bastantes crisis que pueden hacer evolucionar, pueden hacer que las personas tengan algún tipo de alteración o demás. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de las crisis vitales del desarrollo del ser humano. Bienvenidos. Quizás uno de los aspectos más llamativos de la teoría de la crisis es la idea de que ésta puede conducir a un crecimiento personal. Esta perspectiva eleva la crisis a un plano de desesperación, negativismo y desorganización, también que son sentimientos muy comunes durante la crisis. A uno más positivo, el sufrimiento puede estimular también el desarrollo personal y la madurez. El tema frecuente de la crisis del desarrollo que sucede es uno de los precipitantes que están inmersos durante el proceso de la maduración. De ese proceso, es importante que este enfoque vaya más allá del suceso de la crisis particular y se enfoque en el caso sobre el individuo, bajo la luz de su propia historia personal. La pregunta es, ¿puede este periodo de perturbación causar un peligro o desorganización y al mismo tiempo representar un cambio interno para una etapa de la vida a otra? Una revisión de la investigación de la psicología del desarrollo indica el énfasis originalmente que hemos hecho en el desarrollo de la niñez y de la vejez, solo más reciente en la edad adulta y media. Esto coincide con las sugerencias que plantaba Erickson en 1978, en cuanto a que ahora se está comenzando el siglo de adulto. Incluso en un examen superficial de los libros populares, textos preuniversitarios y libros de investigación muestran que la edad adulto es una preeminencia en todo el proceso. Los adultos buscan claves en la separación, buscan los cambios radicales, los valores objetivos y lo cual también se ve relacionado con diferentes tipos de cambios que se puedan tener. ¿Cómo se relacionan todas estas tendencias con la intervención en crisis? Desafortunadamente, al momento no hay investigaciones en estos dos campos, en la intervención de crisis y la psicología del desarrollo. Sin embargo, algunas investigaciones muestran la tendencia con miras a suplicación práctica. Aunque los conflictos para el desarrollo aún no han sido directamente vinculados con el proceso de intervención, es importante tener en cuenta de cómo puede llegar a modificar. Ahora bien, vamos a plantear las hipótesis del desarrollo. Las hipótesis principales detrás de un planteamiento de desarrollo en la crisis vitales incluye lo siguiente. Primero, la vida desde el nacimiento hasta la muerte se caracteriza por el crecimiento y cambios continuos. El cambio que caracteriza el estado de crisis es único porque es extremista y no por el cambio en sí mismo. Dos, el desarrollo puede considerarse como un proceso de transición, caracterizadas por algunas tareas. Los teóricos de las etapas sostienen que el individuo debe resolver las tareas de una de ellas para funcionar completamente en la siguiente. Un ejemplo, un adolescente necesitará desarrollar su sentido de identidad para descubrir realmente de qué es capaz y quién es. De comprometerse de alguna manera significativa en las relaciones íntimas, en la edad adulta joven, las familias, así como los individuos, se desplazan a diferentes etapas que pueden ser también de transición o predecibles. Tercero, las transiciones de desarrollo de la edad adulta son cualitativamente diferentes que se dan en la niñez y en la adolescencia. En tanto, la crisis de madurez de un ejecutivo cuarentón puede parecer como una segunda niñez o tomar una forma de una crisis de entidad de un adolescente. Esto es una simplificación exagerada y continuamente en términos de elementos de las etapas primarias, puesto que la crisis de adultos se identifica por las preocupaciones o actividades de dicha etapa. Cuarto, Gilligan y Bell han sugerido los elementos de desarrollo notativo aplicables en diferentes grupos, como un ejemplo, varones de razas blancas, que pueden ser muy apropiados en diferentes categorías étnicas. Gilligan sugiere que cuando las nociones de separación, la familia, los primeros trabajos, etc., son utilizadas para definir el desarrollo de las personas, son utilizadas de formas diferentes en las mujeres. Las mujeres aparecen continuamente menos desarrolladas. Sin embargo, elementos utilizados también se relacionan para la conexión y preocupación de otros enlazos. Una variación sobre la primera etapa de Erickson de la confianza y desconfianza sugiere que en el ámbito del dominio las personas de color blanco pueden presentar menos problemas que la gente afroamericana. Quinto, aunque cada etapa es única, los asuntos importantes de los días juveniles son por lo general repasados y elaborados durante el ciclo vital. Sexto, los sucesos que precipitan una crisis de desarrollo deben entenderse en el entorno de la historia personal de cada individuo. Una discusión de un chico de 17 años y su padre acerca de las amistades, la hora de que quieras llegar a la casa y el momento de ver al corp deben considerarse dentro de un ámbito de la formación de la entidad del adolescente. De igual manera, la insatisfacción de un ejecutivo de 40 años con su trabajo y el apasionamiento por una secretaria deben ser sucesos incluidos en la transición de la edad una a la edad otra. Séptimo, una crisis es la versión de una transición. Estas son puntos decisivos o regiones límites entre dos periodos de mayor estabilidad. Esas transiciones pueden transcurrir fácilmente o involucrar trastornos considerables. La crisis para el desarrollo son desorganizaciones que preceden al crecimiento y de hecho lo hacen posible. Transición o crisis Hay una gran cantidad de hipótesis para indicar cuándo una transición puede convertirse en una crisis. Esto incluye los siguientes aspectos. A. Una crisis puede ocurrir cuando el desempeño de actividades relacionadas con una etapa particular se perturba o se dificulta. Las investigaciones de Danish y de Augelli sugieren que la transición de una etapa de desarrollo a otra puede ser frustrada por la faltabilidad, conocimiento o la incapacidad para conocer riesgos. B. Otras maneras de pensar como una transición pueden convenirse en crisis, es decir, pensar en sobrefemeninos o sobre la carga de exigencias puede afectar. Las investigaciones de Brine establecen lo siguiente. Una crisis masculina en la mitad de la vida ocurrirá para algunos hombres si reciente exigentes múltiples simultáneos para hacer cambios de su personalidad. Si, por ejemplo, durante el mismo año o el mes, el hombre desecha sus últimas desilusiones de gran éxito, acepta a sus hijos como son, o entierra a uno de sus padres y se somete a la realidad de su mortalidad, reconoce un interés de vigor sexualidad disminuido, puede llegar a afectarse o convertirse en crisis. C. Una transición puede convertirse o convenirse en una crisis si un individuo no acepta o no está preparado por los sucesos determinantes. B. Neufgarten analiza la menopausia como la viudez en tantos sucesos de la vida para las expectativas de la mujer. Son determinantes en la previsión de los resultados. Esta autora sugiere que la mayoría de las mujeres atraviesan por un proceso subliminal con el que se anticipa la viudez al darse cuenta por estadísticas que probablemente sobrevivirán sin sus esposos. B. De manera similar, las mujeres entre 40 a 50 años que esperan la menopausia y la obsesión como un suceso natural pueden convertirse en crisis. B. Aunque han escuchado comentarios al respecto que pueden generar ansiedad, también saben de antemano que todas las mujeres sobreviven a este fenómeno. B. Muchas de las mujeres toman la menopausia a la ligera considerándola como un suple intervalo de vida. B. Para otras, puede ocasionar depresión. B. Igualmente, una gran cantidad de ellas las acepta como alivio a las molestias de la menstruación al miedo de los embrazos no deseados. B. Por el contrario, quienes no han sido superapreparados para sus sucesos determinantes del desarrollo están en peligro de experimentarlo como una crisis. B. Un hombre de mediana edad que no está preparado para el hecho de que su esposa ejerza una profesión en una empresa fuera del hogar puede convertirse en una crisis. B. Que los hijos crezcan podría tener un trastorno por esto en parte que no lo esperaba y en parte porque él mismo no estaba preparado para su nuevo rol. La ampliación de su responsabilidad familiar. D. Por último, podría experimentar una de las transiciones de desarrollo como una crisis. Si se percibe como fuera de base, de acuerdo con las expectativas de la sociedad para un grupo de particular de edad, también puede considerarse como un proceso de crisis. Newgarten piensa que en todos nosotros nos movemos en entornos de relojes mentales, que nos dicen que estamos dentro o fuera respecto a nuestros semejantes. Newgarten dice lo siguiente, la gente se refiere fácilmente a estos relojes, comentan con que se prestan con destreza al entrevistador, para contraer matrimonio, tener hijos, ser abuela, cuando debe estabilizarse un hombre en su profesión, llegar a la cumbre de sí mismo, qué características de personalidad deben se sobresalir y todo ello puede la gente verlo como en alguna situación como una crisis. La gente también estará dispuesta a dar opinión de ella a tiempo o no dependiendo del suceso. Para crecer completamente el expectativo de las expectativas y el tiempo, cual de cualquier individuo, en particular, es importante comprender muy bien que el tiempo tiene aspectos biológicos, sociales y psicológicos, y que cada uno de nosotros ha sido sometido a cambios significativos en la sucesión de distintas generaciones. Un ejemplo, la pubertad llega a una edad más temprana que antes para ambos sexos. La expectativa de vida para toda la gente ha progresado, desde 70 años a una cifra cercana a los 80. Igualmente, el tiempo social ha sufrido cambios. Por ejemplo, los hombres inician más edades tempranas en el trabajo, debido a la prolongación del proceso educativo, a una mayor edad que hace dos o tres décadas. Los cambios han ocurrido también en el matrimonio, ahora son más tempranos, y en la paternidad. Una edad temprana, excepto para las mujeres que han pospuesto el embrazo para atender su carrera con pocos hijos. Después de que los hijos dejan el hogar, es periodo desconocido como un nido vacío. Las parejas pueden vivir de nuevo juntos 15 años o más o puesto, puesto que la edad promedio de enviudar ha aumentado. Para la teoría de la crisis, es importante dar un énfasis a los relojes biológicos, psicológicos y sociales, con la estructura general del sistema del ser humano. No es suficiente examinar un suceso particular, ni siquiera una etapa particular del desarrollo del individuo, sin entender la percepción de cuánto está la adaptación entre él y lo que la sociedad espera. Las preocupaciones del ciclo vital Al hablar de las etapas del ciclo vital, se ofrece un panorama general de las etapas de desarrollo y los conflictos de transición, las tareas y posibles sucesos de crisis relacionados con cada una. Las palabras tareas, preocupaciones, se proponen reflejar una discusión en la bibliografía acerca del desarrollo y es lo que la misma naturaleza considera importante. Ahora vamos a hablar del desarrollo en curso vital del problema o las crisis que pueden presentar las personas de manera general. Vamos a iniciar con la etapa, el motivo de transición, las tareas y preocupaciones y los sucesos de crisis. Vamos a hablar de la infancia, de los 0 a los 1 año. ¿Qué es el motivo de transición? Pasar del bebé, de la confianza a la desconfianza. ¿Qué preocupaciones se tienen en esta edad? El desarrollo en alimentarse, el desarrollo de habilidades motoras, obtener la afabilidad emocional. ¿Qué crisis pueden pasar? Problemas de alimentación, problemas físicas o lesiones y rechazas del cuidado primario. Al hablar de la etapa de los 0 a los 2 años, el aprendizaje para caminar. El motivo de transición, la autonomía, los sentimientos de vergüenza y duda pueden estar presentes. Las preocupaciones del ser humano, caminar, hablar, desarrollar el sentido de la dependencia, la adaptación de la demanda frente a la socialización. Posibles preocupaciones que pueden presentarse. Un conflicto con el cuidador principal, un incremento por afectividad o atención por parte de los padres. En la etapa de los 2 a los 6 años, que también es conocida como la infancia temprana. El motivo de transición, la iniciativa frente a los sentimientos de culpa. ¿Qué preocupaciones pueden presentarse? Las habilidades, el aprendizaje, el desarrollo de noción corporal, el aprendizaje de la diferencia sexual entre uno o el otro y el aprendizaje de los valores culturales debido al desarrollo. ¿Qué crisis pueden ocurrir durante estas edades? Heridas de orden físico, conflicto con la parte paterna, problemas de causas primarias con los padres, conflictos de mala crianza, conflictos en la parte sexual. También, pueden presentarse conflictos en el ingreso a la escuela, en el jardín, en la primaria, pueden presentarse problemas de amistad, por lo que pueden ser efectos de mudanza o migración de una ciudad a otra. La infancia media, que es de los 6 a los 12 años. ¿Qué motivo de transición puede ocurrir? Lo que es la madurez o sentimientos de inferioridad. En esto, ¿qué pueden ocurrir como etapas de preocupaciones? Desarrollo de habilidades para el aprendizaje, las soluciones de problemas, las relaciones con los compañeros, el conflicto de en orden o atorno familiar, el desarrollo de aspectos de la tolerancia o la frustración. ¿Qué crisis puede presentar un ser humano a esta edad? Dificultades en el aprendizaje en la escuela, conflictos con compañeros, conflictos con maestros, conflictos con los padres o cambios en la escuela. En la adolescencia, ¿qué puede ocurrir? Dentro de trapas de los 12 a los 18 años. ¿Qué motivo de transición ocurre? La identidad y la confusión de roles. Dentro de las preocupaciones que puede presentar una persona. Puede presentarse cuestionamiento de valores, cuestionamiento de la filosofía de vida, la exploración de relaciones interpersonales o también de orden íntimo, las exploraciones de alternativas y el crecimiento del yo. ¿Qué crisis pueden ocurrir durante estas edades? La menstruación, el inicio de relaciones sexuales, en brazos no deseados, la graduación del bachillerato o el inicio de la universidad, lo que es el conflicto en la parte social o personal del individuo, todo lo que es la inducción a lo que es el primer trabajo o también a lo que es la dependencia. En la adultez temprana, que es de los 18 a los 34 años. La intimidad y la confianza. ¿Qué preocupaciones existen en estas edades? En estas edades puede existir aprender a convivir con un compañero, iniciar una familia o no, seleccionar a otras personas. Dentro de las posibles soluciones de crisis se encuentra lo siguiente. El rechazo a una pareja potencial, las relaciones extramaritales, lo que es el conflicto dentro del hogar, el divorcio, en brazos no deseados, incapacidades para generar hijos o el nacimiento de un hijo. En la etapa de adultez temprana, de los 18 a 34 años, también pueden presentarse otro tipo de preocupaciones, como son el desarrollo de habilidades paternas, el desarrollo del servicio militar, el inicio de una actividad y el desarrollo de un estilo de vida respecto a un entorno social. Dentro de estas crisis que puede presentarse, enfermedad de hijos, incapacidad para la exigencia, incapacidad de servir a un servicio militar, dificultades académicas, dificultades en fracaso, problemas para graduarse desde la universidad, incapacidad para encontrar una carrera satisfactoria o una profesión deficiente que haya sido elegida. En la etapa de adultez media, que es de los 35 a los 50 años, el motivo de transición, la generalidad, qué preocupaciones o tareas pueden darse, la adaptación en el cambio, lo que son los hijos, las nuevas ocupaciones, el cuidado de padres ancianos, el crecimiento de productividad y todo lo que es el aspecto socioeconómico pueden presentarse. También puede presentarse problemas con la parte del compañero, la motivación laboral, la intimidad, la modificación de la estructura de vida, los cambios y las habilidades para el trabajo. Dentro de las posibles crisis que pueden presentarse en estas edades, la conciencia de la decadencia física, la presencia de enfermedades, el rechazo de lujos o la presencia de hijos rebeldes, la decisión sobre el cuidado de los padres ancianos, la muerte o enfermedad prolongada de un padre, el rechazo de una profesión, la conciencia. También puede darse lo que es el rompimiento de un ciclo, lo que es el rechazo de un trabajo, las relaciones extramaritoniales, todo lo que es la muerte de algún amigo cercano y la preocupación por problemas de salud. En la madurez, de los 50 a los 65 años. Dentro de las tareas y preocupaciones que pueden darse, desarrollo de relaciones con los pares, las relaciones mutuas con los hijos, revaluar y considerar las relaciones con el cónyuge u otros cercanos, la pérdida, muerte o divorcio, la ayuda a los padres ancianos, hacer productivo el mayor tiempo libre. Y dentro de las crisis pueden darse lo siguiente, cambios en la vivienda, el cambio de una granja, por ejemplo, un departamento en la ciudad, el conflicto con los hijos ya crecidos, el síndrome de nido vacío, la muerte del cónyuge o un divorcio, el conflicto con los padres, la resistencia a la jubilación, el abandono, las funciones laborales ya perdidas y lo que es el proceso de jubilación. En la vejez, de los 65 años hasta la muerte. El motivo de transición, la integridad del yo. Dentro de ellos se encuentran las preocupaciones que es como compartir la sabiduría con la experiencia de la vida con otros, evaluar el pasado y haber alcanzado toda la satisfacción con la propia vida, disfrutar de la cantidad de la vida razonable, mantener suficientes aspectos en el cambio y los aspectos del ambiente. Dentro de las crisis que pueden darse, dificultades financieras, conflictos intrapersonales con los hijos o interpersonales con semejantes, por ejemplo, un nuevo vecino, indiferencia por parte de los hijos porque ya son adultos, la muerte de un amigo, la conciencia de la soledad, la enfermedad de incapacidad y la dificultad a la adaptación de la jubilación. Las transiciones familiares y la crisis. Goldrick observa que las familias, al igual que los individuos, pasan por ciertas fases predecibles. Un matrimonio, el nacimiento del primer hijo, la aparición de la adolescencia en los hijos y pueden ser confrontadas también con eventos inesperados, como son problemas económicos o enfermedades. Al igual que las tareas de desarrollo del individuo, cada nueva fase de la familia familiar requiere que sus miembros desarrollen nuevas habilidades y hagan nuevos ajustes para encarar retos, además de la adaptación existosa a cualquier etapa que requiere la familia que haya dominado tareas anteriores. A continuación, te hablaré de las etapas del ciclo familiar. Dentro de la primera etapa del ciclo familiar se encuentran todo lo que es desapego a los adultos jóvenes y el proceso de emoción y transición puede darse la siguiente que es la aceptación de la separación de los padres de los descendientes. Los cambios de segundo orden en el estatus familiar requeridos para proceder propiezan a las siguientes características. La diferenciación del mismo en la realización con la familia de origen, el desarrollo de relaciones de intimidad con compañeros y el establecimiento de sí mismo en el trabajo. Como una segunda fase, la coordinación de la familia mediante el matrimonio o la pareja de recién casados. El proceso emocional o principal clave es el compromiso con un nuevo sistema. Dentro de los cambios de segundo orden se encuentran Dentro de la tercera etapa que puede presentarse La familia con niños pequeños Dentro del proceso emocional en esta etapa se encuentra que son La aceptación de nuevos miembros en la familia del sistema Como cambios de segundo orden se encuentran las siguientes fases A. La adaptación al sistema marital para hacer espacio a los mismos miembros de la familia como son los hijos B. La asunción de los roles de paternidad Y C. El reajuste de las relaciones con la familia política para reintegrar a los roles de padres y abuelos 4. La etapa del ciclo familiar que ocurre en esta etapa son las familias con adolescentes 5. El experimento de los hijos y abandono del hogar En esta parte el objetivo o el proceso emocional es la aceptación de multitud de salida y entrada del sistema familiar Dentro de los cambios de segundo orden pueden ocurrir A. La reconocción del sistema marital como un día a día B. El desarrollo de relaciones de adulto a adulto entre los hijos que ya han crecido de sus padres C. El reajuste de relaciones para integrar nuevos miembros de yernos o nietos D. El enfrentarse a la capacidad y muerte de los padres o abuelos Como sexta etapa se encuentra la siguiente La familia en esta etapa avanzada de la vida El proceso emocional en esta etapa es lo siguiente La aceptación de los cambios en los roles de géneros Y como cambios de segundo orden en el estatus familiar puede ocurrir lo siguiente A. Mantenimiento en el funcionamiento de la propia familia Interés en encarar la declinación fisiológica Exploración de nuevos aspectos de roles familiares y sociales B. Un apoyo de un papel más relacionado a la generación intermedia C. Reajuste en el sistema para la sabiduría y experiencias de la mayor edad Apoyo en la generación de los mayores simple sobre protegerlos D. Enfrentarse a la pérdida de cónyuge, parientes y otros compañeros Preparación para la propia muerte y revisión de la vida e integración La crisis masculina en la mitad de la vida Y reordinación de la estructura de la vida Uno de los estudios más llamativos del adulto Es aquel que planteó Levinson con sus colaboradores En la Universidad de Yale sobre la década de 1970 Es un intento por comprender relativamente la inexplorada por los investigadores Y el grupo de Yale entrevistó a 40 varones adultos entre edades de 35 a 40 años Que incluían a 10 de 4 grupos ocupacionales Ejecutivos de negocios, trabajadores de la industria de imprimir manual Ejecutivos, profesores de biología y novelistas Con la pretensión de comprender mejor lo que conceptuaban como la transición de la mediana edad Levinson y sus colaboradores entrevistaron a los sujetos por varias horas Y organizaron la información dentro de la estructura del desarrollo del adulto En tanto la estructura de este estudio se basó en un muestrado muy limitado Los conceptos generados son importantes y tienen implicación de largo alcance Para la intervención en crisis Y por tanto merece mayor atención dentro de lo mencionado en el podcast La estructura conceptual de Levinson es congruente con la estructura general De los sistemas para la crisis de la esboazada antes La etapa de la vida no son simple un desbloqueamiento del proceso biológico O una secuencia de transiciones psicológicas Pues que también se terminan por sistemas familiares, educativos y culturales Levinson habla acerca de un transingente concepto sociopsicológico De los periodos del desarrollo en el varón adulto Dentro de una variedad de los relojes biológicos, psicodinámicos, culturales, sociales Y otros que asincronizan parcialmente Levinson estableció la hipótesis de cuatro etapas del desarrollo En la transición de la mitad de la vida Abandonar la vida familiar es una etapa que se inicia alrededor de los 16 a los 18 años Y termina a los 20 y 24 Que abarca una transición entre la vida adolescente centrada en la familia Y la introducción al mundo adulto Relacionada con el conflicto planteado por Levinson Entre la entidad y la confusión de papeles Esta transición tiene aspectos como el abandonar el hogar Menor la independencia económica de la familia Y tener funciones de relaciones Esto también tiene aspectos internos Puesto que aumenta la diferenciación entre padres y el yo Y una distancia psicológica respecto a la familia El abandono de la familia casi siempre Va a estar relacionado con el comienzo al terminar el bachillerato Aquellos que ingresan a la universidad o a la vida militar Entran a una institución institucional nueva Que, de alguna manera, es un intermediario entre la vida familiar y la de adulto Sin embargo, los que transitan de manera directa desde el bachillerato hasta el trabajo No tienen una matriz institucional para conformar la transición Muchos hombres jóvenes en esta situación Continúan su vida en el hogar paterno por un tiempo En un tiempo o un estado semilimitado en la que viven su propia vida Mientras que permanecen sujetos a una autoridad paterna El periodo de abandono de familia termina cuando se efectúan cambios Entre el equilibrio entre la relación relativa con la separación de la familia Al mismo tiempo que el joven ha empezado a labrarse un lugar de sí mismo en la vida como adulto Levinson y Coladoradores designaron como penetración al mundo adulto Al periodo comprendido de los 20 años y que se extiende aproximadamente hasta los 27 o 29 años Relacionado con el estado de la intimidad de Erickson contra el aislamiento La ocupación total de esta fase es llegar a la autodefinición inicial como adulto Y moldear una estructura inicial que provea un vínculo entre sí mismo y el más amplio como un adulto Como Levinson y sus colaboradores observan La estructura vital tiene aspectos externos que refieren a patrones de actitud A pertenencia a ciertos grupos, interés de vida, metas y otros semejantes con las que el individuo Se relaciona y juegan un papel dentro de la sociedad Sin embargo, aspectos internos que se refieren también al significado personal que cada uno De los aspectos externos que tiene el individuo El interno de la estructura se refiere a valores, fantasías y otros parecidos Estas estructuras en sentido proporcionan un límite que en el sentido del individuo y la sociedad Es un medio en el que ordenan prioridades y ejecutan decisiones vitales Algo que resulta dominante en este periodo es el concepto del sueño Los hombres en la muestra de Levinson entraron en la vida de adulto con un sueño o una visión de lo que sería el adulto A menudo descubrieron el ambiente ocupacional como grandes novelistas Ganadores del premio Nobel, hacedores de alguna contribución para el bienestar humano Y el sueño llegó a ser un punto principal en la comprensión de las transiciones en la vida adulto Y en particular en las que se convirtieron en crisis Estas a los 30 o 40 años, después de o a menudo Resultan transiciones en las que el hombre encontró su sueño irreal Insatisfecho o de alguna manera deteriorado por la realidad de los sucesos de la vida Concentrados alrededor de los conceptos de la estructura del sueño Algunos hombres de la muestra escogieron una profesión y se encaminaron después de unos años En todo lo que otros permanecieron inestables a lo largo de sus décadas de los 20 Lo que más bien condujo a un intentado desesperado por encontrar alguna dirección aproximada a los 30 Esta edad de transición puede acompañarse por un periodo considerable o confusión Podría implicar una reevaluación más apacible en intensificación de los esfuerzos El asentamiento Comúnmente comienza en la edad de los 30 y que se prolonga hasta la edad de los 40 Este periodo se caracteriza por una combinación paradójica de orden, estabilidad, seguridad y control Y por otro lado, un deseo de quitar todos los obstáculos y hacerle la profesión por otro El ejecutivo tiene que entrar a la estructura sociedad de los 50 y ponerse como un ingreso menos de una determinada cantidad El profesor, asistente tiene que obtener una titularidad a los 40 Y así definitivamente pueden ocurrir determinadas etapas La siguiente fase Llegar a ser dueño de sí mismo Ocurre a finales de los 30, de modo típico entre los 35 y 39 años en las muestras de Levinson Representa un punto de inquebrantable en la etapa temprana de la vida adulta Comience con una conciencia de frustración en la que no importa de lo que el hombre haya cumplido hasta el momento De cualquier manera, él siente que no es dueño de sí mismo, de modo suficiente El escritor siente que es restringido por su editor El ejecutivo, que es muy controlado por la compañía El desposeído miembro de la facultad Se pregunta cuándo será libre las restricciones y demandadas para condescender de sus propios deseos frente a la universidad El concepto de convertirse en un hombre dueño de sí mismo es la idea de la separación de nuestro mentor Según Levinson, un mentor casi siempre es una persona de edad determinada Mayor al hombre en cuestión Y finge ser como un asesor, un maestro o un protector En lo que inicia el mundo ocupacional al mostrarse su entorno y compartir la sabiduría Brindarle una retroalimentación crítica y proporcionar una protección para la realización de un hombre más joven Esta fase se caracteriza por la separación del mentor Una ruptura causada por el incremento y conflicto entre este y el pupilo Lo que da lugar a muchas ocasiones a sentimientos de amargura, rencor y arrebato entre otros Es un proceso de separación de quien ha sido responsable de insistir en los años anteriores Una separación necesaria para que el hombre joven se sienta dueño de sí mismo El concepto de Levinson parece resultar imposible para una persona que puede convertirse en un mentor De modo más amplio, esa cualidad de mentor es cuidar a los jóvenes dentro de su proceso inicial En esta etapa, los hombres modelos demostraron desesperadamente su deseo de esfumarse en la sociedad En los papeles que valoraban ellos más Implicaciones en la intervención Una atención más cercana da la perspectiva de desarrollo esbozada dentro de lo que hemos hablado Implica diversas prácticas para el proceso de intervención en crisis Si bien la brecha entre la investigación y la práctica llega a ser muy grande Es posible orientar a los profesionales unas sugerencias fehacientes a partir del conocimiento A continuación, te compartiré unas pautas de evaluación para tener en cuenta frente a una situación de crisis en cualquier posibilidad Primero, considera la posibilidad de que el suceso precipitante para cualquier crisis Puede estar inmerso en el interno del paciente o de su familia Por tratar de resolver las tareas del desarrollo Un ejemplo Un estudiante universitario de 20 años se derrumba al saber que todas sus solicitudes para la escuela de medicina Han sido rechazadas Y se enfrenta más a un favor de una manera inmediata La desorganización del trastorno alcanza su máxima potencia en el entorno de las actividades de desarrollo En la adolescencia tardida Mismas que abargan la elección de una carrera Como verificación del aparente hacer de los sucesos Estos deberían estudiarse bajo la luz de preocupaciones en el curso de lo mencionado anteriormente Segundo, para ser más específico ya que la crisis puede presentarse en algunas dificultades Con la ejecución de las tareas de una etapa particular Se debe evaluar las carencias que podrían contribuir a crear la dificultad de habilidades Conocimiento, disposición para riesgos, recursos, materiales y apoyos Tercero, descubrir cómo el individuo percibe este suceso precipitante ¿La persona se siente fuera de base o de ese tiempo? ¿Con las expectativas sociales como ejemplo tener hijo, éxitos profesionales y semejantes? ¿Cuáles son las percepciones de la persona acerca de los relojes sociales y psicológicos? Cuarto, ¿qué impacto tiene la familia y los amigos? ¿Tendrá la lucha de un individuo por alcance del desarrollo? Cuarto, ¿una mujer elige representar o regresar a la escuela e interesarse en los negocios? ¿Podría precipitar adaptaciones para su esposo o sus hijos adolescentes en el hogar? ¿La familia estará preparada para dichos cambios? Quinto, ¿cómo se ajustará a este cambio externo de la madre al inmundo de negocios con autoimagen y estructura vital que puede ser sometida a un cambio determinado? Sexto, ¿cuál de los papeles cambiantes en el curso de una crisis debe tenerse en cuenta? Un ejemplo, una liberación de identificación sexual puede ser una pequeña dificultad en una comunidad rural lo cual en un centro urbano no tendría ninguna afectación Y séptimo, ¿cómo se relacionan las expectativas pasadas y las previsiones del individuo con la crisis? ¿Qué creía que un jubilado de 65 años sobre la jubilación sufriría? ¿Qué había hecho si lo hubiera hecho de una manera de preparación? Explorar la posibilidad de la estructura social como un concepto ayuda a la organización de la información sobre la crisis Es posible, un ejemplo, reunir los datos bajo las cinco modalidades del cacique de la personalidad La parte conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva En tanto, se relacionan con el concepto o la estructura de Levinson Los sueños y las metas para una persona reflejarán en la modalidad cognitiva de igual manera las relaciones con sus mentores y otras características internas de la estructura de la vida Producen información sobre las modalidades y conductas impersonales que se pueden tener en cuenta dentro del proceso El tratamiento puede tomar la forma de ayuda a la persona para reconocer en primer lugar los retos en curso para la estructura vital y moldear nuevos y más apropiados límites entre el mismo y el mundo externo Algunos pacientes pueden necesitar entrenamiento entre nuevas habilidades sociales De la creación de un trabajo, de realización de una estructura vital como mayor asertividad o el manejo de la superación Otros necesitarán y orientación en tomar riesgos en la realización de diferentes procesos Durante las sesiones de intervención podría ser fructífero el asentar una crisis particular que puede ser reflejo de una lucha del paciente con los conflictos de desarrollo La oportunidad y la forma de presentación son muy importantes En ciertos momentos los individuos simples no quieren escuchar que pueden estar atravesando por una fase de desarrollo Por otra parte, sí es claro que un individuo que esté preocupado por temores acerca de la perturbación en curso sea un signo entre comillas de considerarse que él se percibe como loco Entonces la introducción de nuevas clasificaciones puede significar un adelante en el dominio cognitivo por parte del individuo La idea de que el trastorno grave y un dolor emocional son realidad de una transición normal de una etapa o puede ser confortante Un ejemplo, una discusión con el jefe puede ser comprendida como un suceso de manera psicológica que tiene ver con la separación del mentor Lo que parece que el individuo o el fin podría entenderse como un nuevo principio en virtud del lenguaje y la estructura de los conceptuales utilizados Otras consideraciones que te recomiendo para introducir el lenguaje al desarrollo en las sesiones de orientación o terapia se incluyen lo siguiente El concepto de fase o etapa no se considera una excusa para diversos sentimientos o ciertas conductas Los individuos son aún responsables de lo que piensan, sienten y hacen La perspectiva del desarrollo simple coloca a la organización en el curto del paciente y en el contexto de crecimiento Segundo, pensar en la perturbación y una crisis de desarrollo en subrayar el desarrollo constructivo y en potencia de la experiencia de la crisis Tercero, puede utilizarse algunas metáforas para describir el proceso Todo esto no difiere de un renacimiento o una mariposa que sale de una crisalia Algunos lo describen como el deserrecho de la ropa vieja y adquirir un nuevo guardarropa para enfrentar nuevas posibilidades como es hacerse de un par de esquíes desde demasiados pequeños y comprar uno más apropiado para nuevos desafíos Otros encuentran útil comparar las crisis transicionales de los adultos con la perturbación que puede tener un niño durante el destete o el sufrimiento que acompañan los altos desarrollos en la infancia Al ofrecer cualquier analogía, lo importante es proporcionar otra imagen o cognición para explicar la situación en curso Una alternativa apropiada del médico o las proyecciones orientadas hacia la enfermedad que los pacientes a menudo utilizan para sus propias crisis Prevenir al paciente contra la realización de súbitos compras a largo plazo durante la transición para el desarrollo El ejecutivo que se enamora de su secretaria en la mitad de la vida puede, según los datos de Levison, estar enamorado tanto como una relación que se asocia con aspectos negados a sí mismos por el deseo de una relación de largo a futuro Abandonar la esposa o la familia iniciar los trámites del divorcio demasiado rápido podría ser un motivo para arrepentimiento más tarde En tanto, se revelan los nuevos aspectos del yo y el individuo puede encontrar una relación que es temporal y que después de las discusiones y confrontaciones Las oportunidades para orientar viejas relaciones existen donde hay principio para no haberlas En conclusión, las decisiones a largo plazo como pueden ser un divorcio deben evitarse hasta que se haya realizado una amplia exploración y hasta que haya transcurrido una cantidad razonable de tiempo como para poner a prueba los sentimientos, tensiones y nuevas decisiones posibles Por último, todos los análisis y conexiones sugeridos entre los sucesos precipitantes y las preocupaciones en el desarrollo deben ser tentativos y ofrecerse a los pacientes para su consideración y observar cómo creen estos que pueden adaptarse a una situación particular Encasellar a un paciente o forzar a su experiencia dentro de una estructura puede concluir con solo la alineación en la relación terapéutica y a la resistencia La tectud del terapeuta necesita comprobar la hipótesis o generar y contribuir posibles caminos para la conceptualización de la situación con los datos extraídos de la experiencia de un individuo para luego influir sobre los resultados En ese mismo sentido, existe un riesgo muy real por parte del psicólogo quien está formado sobre las etapas y las preocupaciones del desarrollo para verlo de modo inavertido Apoyarle sobre los enfoques normativos o tradicionales de la vida para dejar un pequeño espacio a las diferencias individuales En resumen, una perspectiva amplia para el desarrollo sobre la crisis aporta diversas ampliaciones o implicaciones específicas que ya te he mencionado Hemos llegado al final de nuestro podcast Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo No olvides dejar tus comentarios, situaciones o experiencias que hayas tenido en algún momento en tu vida frente a una determinada crisis Recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos un nuevo contenido Nos veremos en una próxima ocasión Hasta pronto